A lo largo de la historia, las civilizaciones han tejido sus hilos a lo largo de ciclos que se han repetido innumerables veces. Estos ciclos, ya sean cíclicos de 80 o 90 años como argumentan Strauss y Howe, o más maleables como dijo Polivio, han influido en el curso de la humanidad y han dejado una huella imborrable en nuestro presente. Este vídeo es un intento de comprender esos ciclos y al mismo tiempo explorar cómo podemos enfrentarnos al futuro en un mundo en constante cambio y transformación. Recuerda en darle al like para que sepa yo que valoras mi trabajo, pues como no tengo ni Patreon ni suscripciones de pago, pues es la única manera que tengo de saberlo. Comenta el vídeo, opina y sobre todo, si aún no lo has hecho, suscríbete, que es gratis. Lo dicho, no te vayas que lo de hoy también te interesa. Hubo un momento de cambio profundo que marcó un punto de inflexión en la historia y creo que comenzó con la catástrofe de 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial y la creación de la Reserva Federal. Este evento catastrófico, junto con la desaparición del patrón oro en 1971, provocó el crecimiento masivo del estado depredador a expensas de las personas comunes, quienes son las verdaderas constructoras, sostenedoras y renovadoras de la civilización. La Primera Guerra Mundial fue una conmoción que sacudió los cimientos de la sociedad y alteró el equilibrio del poder económico. La Reserva Federal, creada en 1913, otorgó al gobierno un mayor control sobre la moneda y la economía, restringiendo la libertad económica que caracterizó el siglo XIX. El patrón oro, que había mantenido un cierto grado de disciplina fiscal, se desvaneció en 1971 bajo la presidencia de Richard Nixon, abriendo la puerta a la manipulación monetaria y al crecimiento del estado. Los ciclos de la historia son una constante en la narrativa humana. William Strauss y Neil Howe, en su obra de 1997, propusieron la idea del cuarto giro, un ciclo que involucra crisis, destrucción y, en última instancia, renacimiento. Según su modelo, el ciclo actual comenzó en 1946, lo que significa que a partir de 2006 ya estábamos retrasados en la crisis. En contraposición, el antiguo historiador Polivio, en el 146 a.C., delineó un ciclo político que también abarcaba cuatro etapas. Su ciclo comenzaba en la crisis, tiempos difíciles, que finalmente se calmaban cuando líderes fuertes emergían en el poder. La diferencia fundamental entre Strauss, Howe y Polivio radica en la duración de esas etapas. Mientras que Strauss y Howe definen ciclos de casi 20 años, para cada etapa, Polivio sugiere que la duración es más maleable, es más flexible. La historia parece inclinarse, parece ser, hacia la perspectiva de Polivio, ya que algunos tiempos difíciles pueden ser breves y extenderse durante siglos, mientras que otros pueden crear líderes fuertes que, paradójicamente, empeoran la situación. En un mundo que parece estar inmerso en un ciclo de cambio y crisis, enfrentamos un desafío único. Conscientes de que venimos de una época de gran prosperidad y estabilidad relativa en las últimas décadas, el hambre y la crisis parecen preocupaciones más lejanas para el ciudadano promedio, así en general. Pero como la historia nos ha enseñado, los tiempos de bonanza pueden desvanecerse rápidamente si no estamos ciertamente preparados. La buena noticia es que, si estos ciclos tienen la amabilidad de prolongarse, pues no estamos destinados a sufrir tiempos extremadamente difíciles de manera inevitable. A lo largo de la historia de Estados Unidos, por ejemplo, hemos retrocedido y avanzado varias veces. Desde la resistencia de Andrew Jackson al Banco Central, hasta la expansión de los derechos económicos y políticos después de su guerra civil, esos momentos marcaron puntos de resistencia en la historia. Incluso la era posterior a la guerra civil de Estados Unidos, en el 61 y 65 del siglo XIX, conocida como la Gilded Age, Edad de Oro Dorada, que tuvo lugar aproximadamente entre 1870 y 1900, pues durante ese tiempo hubo un auge económico significativo y principalmente fue debido a la industrialización. Morning in America, que fue el eslogan político y de campaña utilizado por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, durante su campaña de reelección en 1984, evocaba, ese término evocaba, una sensación de optimismo y renovación en los Estados Unidos tras un periodo de estancamiento económico y desafíos sociales que se reprodujeron durante los años 70. El eslogan fue destacado en el anuncio televisivo icónico que presentaba escenas positivas de la vida americana, trabajando, yendo a la escuela, casas superconstruidas, parejas casándose. El mensaje subyacente era que bajo la administración de Reagan, el país había experimentado un renacimiento económico y social y que los ciudadanos podían esperar más prosperidad y más progreso si Reagan salía reelegido en su segundo mandato. La mañana en América, Morning America, de Reagan suele ser vista como una era de recuperación económica y un tiempo de crecimiento tras una mala época. Durante su presidencia, Reagan implementó políticas económicas conocidas como las Reaganomics, que incluían reducciones de impuestos, contención del gasto público, excepto en defensa, por cierto, y desregulación. Esas medidas, según sus proponentes, ayudaron a revitalizar la economía estadounidense. Sin embargo, aquí viene la mala noticia. Si no tomamos medidas, una crisis está garantizada y no hay garantía de que su duración se limite a 20 años. La historia de la humanidad está llena de periodos de decadencia que se prolongaron durante un siglo, más de un siglo a veces, resultando en desgracia para millones de personas. Si no se hace nada, pasa algo. A veces esos periodos estudiados posteriormente por Rogoff u otros nos indican que hay pequeñas detonaciones anteriores a la gran explosión. La clave es localizar si son puntuales o pertenecen a las primeras fases de una etapa definitiva. Pongamos, por ejemplo, lo sucedido en Grecia hace unos años, que nos indicaría cómo pudiera estar aplicándose una creciente fase de deuda soberana fallida. La crisis de deuda en Grecia comenzó a fines de 2009, desencadenada por la combinación de factores estructurales, como niveles significativos de deuda pública, un elevado déficit fiscal. Grecia fue el epicentro de la crisis de deuda europea durante todo ese periodo. La cronología más o menos fue la siguiente. 2009. La crisis de deuda de Grecia comienza oficialmente cuando el país admite que su déficit fiscal llega al 12,7% del PIB, más del triple del límite permitido por aquel entonces en la Unión Europea. Eso llevó a una falta de confianza en la capacidad de Grecia para pagar su deuda, algo que ahora otros países también tienen. 2010. Grecia solicita un paquete de rescate internacional a la Unión Europea y al FMI para evitar la insolvencia. Ese primer rescate fue de unos 110.000 millones de euros. Casi nada. En 2011 y 2012, a pesar de ese rescate, la economía griega continuó deteriorándose y llevó a un segundo rescate en 2012 de otros 130.000 millones de euros. Nah, casi nada. En 2015 Grecia solicita y recibe otro tercer rescate financiero llevando el total de fondos del rescate a más de 260.000 millones de euros. Como te digo, nah. En los años siguientes Grecia implementó medidas de austeridad significativas que incluyeron recortes en los salarios públicos, pensiones bajadas, así como aumento de impuestos. Esas medidas tuvieron un fuertísimo impacto en la economía, aunque no lo veamos, y en la sociedad griegas, pero fueron necesarias en principio para estabilizar las finanzas de aquel país y eventualmente permitir que salieran de esa crisis. De hecho, aquellos recortes mermaron las opciones de quienes llevaban toda la vida cotizando para acogerse a los beneficios de la sanidad pública, por ejemplo. Recuerdo una charla que tuve con un viejo amigo por aquel 2011 y del que he hablado alguna vez por aquí. Era un ex directivo de un banco en Grecia que se pasaba horas tirando piedras contra los coches oficiales en Tesalónica, donde vivía. Me confesaba su indignación y su resignación mezclada con el miedo hacia lo que será de sus padres, muy mayores, con necesidades médicas que él ya no podía darles. Llevaban seis años de recesión y de rescates, recortes y otros sucedáneos. Cuando nos preguntamos qué significará para nuestros hijos el desastre contable al que nos tienen sumido, los responsables de haberlo controlado todo, de la emisión de deuda, deuda indiscriminada, y de los propietarios de toda esa deuda, que en realidad dicen que no somos nosotros pero que de soberana no tiene nada porque sí lo somos, sería bueno mirar hacia aquella Grecia que ayudaría a entenderlo. La teórica austeridad exigida, que se nos exigirá, se convirtió en puro estiércol servido en raciones diarias y sin preguntar si te apetece o no. El gasto público griego se redujo cerca de un 60% en sanidad y por derivación en otros aspectos de la vida que hoy consideramos casi como un derecho fundamental. Estar endeudado por encima de tus posibilidades es irracional. Eso lo hacen familias y estados. Lo hacen por considerar que o bien la vida irá mejor y podremos devolver cuanto nos prestaron o si no pagamos alguien nos perdonará una parte o lo que sea de esa deuda. Pero eso no siempre es así. Tarde o temprano te encuentras que debes pagar y si no lo haces, ¿al qué le debes? Le ofreces una única opción. Controlar cómo utilizas el aumento de crédito que te acaba de dar y lo que haces con él para ir devolviendo tu agujero. Con Grecia pasó y pasará con muchos otros. Pensar que eso de la deuda infinita es factible es vivir en Disney y no conocer los mercados donde están los verdaderos dueños del mundo. Y no era nuevo ni lo será. Eduardo III sembró el caos en Florencia a mediados del siglo XIV por el impago de una serie de préstamos. Todos los países de América Latina, además de Brasil, hicieron lo mismo a principios del siglo XIX. Más recientemente, Rusia sorprendió por los mercados mundiales no pagando en 1998, al igual que Argentina en 2001. En el caso florentino se eliminó el principado. En los de América se estructuró un modelo económico dependiente que aún permanece en gran medida repleto de desequilibrios. En Rusia se evidenció una destrucción del proyecto y en Argentina se fastidió la vida a millones de personas. Ahora, mientras tenemos la mirada puesta en el Próximo Oriente y las repercusiones económicas de una escalada militar en la región, en el mundo se cierne otra amenaza muy preocupante. Es una de las mega amenazas que nombra Noriel Rubini en su último libro. Resulta que la escalada de las rentabilidades de los bonos estadounidenses, acompañada de una apreciación consistente del dólar en los últimos días, está haciendo sonar todas las alarmas respecto a un potencial incumplimiento de deuda en numerosos países considerados emergentes. Me explicaré, porque el tema es grave. Un bono estadounidense es un título de deuda que el gobierno de los Estados Unidos emite para financiar sus gastos. Bien, una mayor rentabilidad en los bonos provocada por la subida de tipos de interés que estamos viviendo encarece la refinanciación de las deudas que van venciendo. Si encima el dólar se fortalece, como es el caso, y muchos países emergentes tienen toda su deuda denominada en dólares, el riesgo de impago se multiplica. Muchas economías denominadas emergentes han acumulado volúmenes gigantescos de deuda americana, sobre todo durante la pandemia. En un contexto donde la deuda se convertirá en el principal problema global, empiezan a subir los credit default swaps. Te diré lo que son. Los credit default swap es un contrato financiero en el que una parte paga primas periódicas a cambio de protección contra el riesgo de incumplimiento de ese crédito. Asimismo, la otra parte asume el riesgo en caso de que no se cumpla. Pues bien, esa cobertura de impago se ha disparado en países como Argentina, Colombia, Arabia Saudita, Etiopía, Túnez, Pakistán, Ecuador, Bolivia, Maldivas, Gabón, Kenia, entre otros. De hecho, lo ha dicho Bloomberg, que listaba 21 países que estaban en condiciones de quebrar a medio plazo. Te pongo dos ejemplos. Pakistán necesita urgentemente 22.000 millones de dólares o quiebra el 1 de enero del 2024. México ha visto que su cobertura de riesgo de impago ha subido un 30% en tan solo 30 días. Y esto nos podría afectar. Pues una oleada de impagos a toda Europa nos afectaría y a países que no tienen problemas ahora. Porque esos mercados emergentes no solo afecta a ellos mismos. Esos países son el plan B para el crecimiento futuro. Y si se debilitan, nos afectará a todos. La inestabilidad financiera derivada de impagos en economías emergentes acabaría por provocar más volatilidad en los mercados, revisión de las tasas de interés, distorsionaría las inversiones de muchas multinacionales, estimularía más inmigración irregular, incrementaría el precio de materias primas y de un modo u otro acabaría afectando a nuestro día a día, como siempre. Aunque si pasa, si pasa eso no será inmediato. En economía nada es de golpe. Estaría bien ir pensando, de todos modos, en todo ello porque no es algo menor. Una cosa es una quiebra puntual en algún lugar del mundo. Otra es un efecto dominó junto a lo que el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, me confesaba el pasado sábado en un encuentro que tuvimos. La próxima crisis financiera será monumental y provendrá de una noticia sobre un banco importante. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para el futuro en un mundo en constante cambio? Con flexibilidad y resistencia, algo que implica fortalecernos ante la eventualidad de tiempos difíciles. Y esto se logra al resguardar nuestros activos, desarrollar nuestras habilidades y construir una red social sólida en la que podamos confiar. En otras palabras, debemos aislar nuestros activos, aumentar nuestro potencial de ingresos y adquirir habilidades prácticas. Ahora es algo que tiene que ver con la tecnología también, por cierto. Pero no para subir fotos a una red social, sino para estimular nuestro trabajo de siempre y convertirlo en más eficiente y rentable. Pero la flexibilidad y la resistencia no van a ser suficientes. También debemos centrarnos en la prevención. Esto implica una política organizativa y social que pueda revitalizar las instituciones que ahora ya son fallidas, para que puedan mantenerse por sí mismas. Los tribunales, las escuelas, el ejército, las instituciones sociales, tanto seculares como religiosas, pueden ser baluartes contra el declive si se gestionan adecuadamente y si se apartan de la dependencia constante del Estado y la política. Es como mantener un dique contra el mar embravecido. Requiere esfuerzo constante, pero las consecuencias de no hacerlo serían catastróficas. La historia está repleta de ejemplos de civilizaciones que permitieron que sus instituciones se desmoronaran y pagaron un precio elevadísimo por ello. Civilizaciones que dejaron todo en manos de la clase política y del Estado mediocre. Los ciclos de la historia son una realidad innegable y estamos en una situación precaria en un mundo en constante transformación. No te lo dirán. Es mejor distraerte con grandes acontecimientos puntuales. A partir de ahí, para ellos todo es mucho más sencillo. Esto no va de destruir el mundo, va de controlarlo, de dirigirlo. La manipulación monetaria, como la que ocurrió con la Reserva Federal y la eliminación del patrón oro, pueden tener un impacto profundo en la estabilidad económica. Ya lo hace. La disciplina fiscal y la comprensión de los conceptos económicos complejos, como la oferta monetaria y la inflación, serían esenciales para evitar que la economía sea víctima, en este caso, de los ciclos de la historia. Lo preocupante es que se lo están saltando de nuevo. Han aprendido algo muy peligroso. Puedes manipular los datos semánticamente o cambiando el punto de vista de medición y así nunca parecerá extremadamente grave ninguna cifra. Sin embargo, detrás de esa pantalla se esconde la realidad que se irá enquistando. Como en economía todo es muy lento, un gobierno, unos dirigentes bancarios o lo que sea, pueden mantenerse en el cargo abrazando ese decorado. El problema es que hay un día que todo se derrumba y el dolor es mayor. Pero también es verdad que a pesar de estos ciclos con sus desastres, la perspectiva siempre ha sido ciertamente positiva. Si no insisten los de la catástrofe climática o los del desastre universal, que siempre rondan por ahí solicitando impuestos a todo, la realidad puede tener un cierto grado de optimismo. Hemos sabido siempre salir de todo. Los que piensan que el mundo va a peor se imaginan que nos dirigimos hacia una sociedad desigualitaria, con una gran cantidad de gente pobre mientras unos pocos ricos viven con buenos servicios educativos, sanitarios y sociales y tienen cuetes para salir del planeta. Los pesimistas suelen imaginarse que la tecnología va a complicarlo todo y los optimistas creemos que la pobreza extrema podrá ser erradicada dentro de un par de décadas. Otra cosa será que llamaremos pobres a una gente o que será clase media. Ya te he hablado antes de que eso está mutando de forma muy seria. A principios del siglo XIX la pobreza extrema en el mundo llegaba al 94% de la población, mientras que hoy es apenas el 10%. Entonces, ¿por qué parece que vamos a peor? El médico estadístico sueco Hans Rosling lo achacaba al pesimismo social, un efecto intelectual que aparece cuando desconocemos algo en concreto. El problema está ahí. Si no lo sabemos, nuestro cerebro suele interpretar que estamos peor que ayer. En algunos casos sí. En nuestro caso hemos avanzado especialmente gracias a las revoluciones industriales. Ese es el escenario. A la tecnología. De hecho, eso va a cambiarlo todo en breve. Todos necesitaremos convertirnos en aprendices de por vida. En promedio, los empleados necesitarán unos 100 días de entrenamiento y capacitación el año que viene. La brecha referida a las habilidades emergentes, tanto en los trabajadores individuales como los líderes senior de las empresas, será un riesgo para el desarrollo corporativo de cualquier compañía. Dependiendo de la industria y la geografía, es probable que entre la mitad y dos tercios de las empresas recurran a subcontrataciones externas, personal temporal o trabajadores independientes para abordar esas brechas referidas a las habilidades. Seguramente en el futuro iremos a trabajar, a aprender casi todo el tiempo, a aprender a preguntar cosas, a aprender a entender cómo funciona el software que hace el trabajo que hacíamos nosotros hace un tiempo para que aprendiendo preguntas. Logremos que aún lo haga mejor cada vez. Las máquinas con inteligencia artificial son muy buenas respondiendo preguntas, pero son malísimas haciendo preguntas. De ahí que, si somos cada vez más capaces de cuestionar mejor a esas máquinas, ellas nos responderán de un modo cada vez más útil. Iremos a trabajar, pero sólo para aprender de ellas, para conocerlas mejor y para poder definir cada vez mejores preguntas. Estamos ahora definiendo un contrato social que en el futuro llamaremos empleo, pero que será muy distinto al de hoy. Si nuestra civilización colapsa, como lo hicieron otras antes, si la deuda se nos come o si las élites mantienen su cruzada contra nuestra libertad, sólo nos quedará el conocimiento. Recuerda que la deuda global no es global ni abstracta. Ellos tomaron créditos en tu nombre que ahora te exigen pagar con menos servicios, más impuestos, mayor dependencia. A cambio te piden que les entregues tu privacidad. Hoy parecería que te he hablado de cómo colapsan por culpa de la deuda, las civilizaciones. Pero en realidad te he hablado de cómo se transforman gracias a la gente y al uso que hacen de la tecnología disponible. Que sea un colapso o una transformación dependerá de quien gane el pulso. Ellos o nosotros. Seguimos.